El día de ayer se llevó a cabo una reunión donde estuvieron delegados presentes, hubo un cuórum de delegados con miras al 20-21, este coordinador. Sí, efectivamente el día de ayer realizamos nuestro primer congreso nacional, un partido político nacional, donde convocamos a nuestros delegados en las asambleas constitutivas en el proceso de conformación del Estado de Guerrero. Afortunadamente de nuestros 18 delegados asistieron 16, dos por causas de movilidad y temas personales y del tema de la pandemia no pudimos asistir, sin embargo con esto concluimos el foro legal requerido y en el tema del orden del día del desarrollo del congreso nacional se desarrollaron varios puntos, pero de los más importantes es decirte que se nombró una comisión para dar seguimiento a las modificaciones mandatadas por el INE a los documentos básicos del partido, el otro muy importante es el tema de la convocatoria para elegir candidatos aquí en todo el país, en Guerrero desde luego, y el nombramiento de la dirigencia nacional de nuestro partido que encabeza muy atinadamente y que contó con el respaldo de todos los delegados del país, el doctor Mujer Héctor Xermán. Y desde luego, en el tema Guerrero, se contó solamente al presidente y a la secretaria general, que todos ustedes se han sido en cuenta que propusimos a la distinguida guerrerense licenciada Maricela Ruiz Maciú, que fue el valor de una estadista de la política, valga la redundancia, y que desde luego viene a fortalecer institucional y experimentalmente con su aportación política muy importante en todo el territorio guerrerense para lograr el objetivo político de los resultados del 2021 del partido de encuentro solidario Guerrero. ¿Se prevén más adhesiones? ¿En los próximos días de trabajo, coordinador, vas a hacer alguna gira en el Estado para tener las reuniones con los distintos municipios del partido de encuentro solidario? Por supuesto, desde luego que vienen más adhesiones. Es parte del proceso de consolidación de encuentro solidario de expresarte que organizaciones que hicieron el esfuerzo magnífico de convocar para conformarse con el partido y que por circunstancias no se logró ese objetivo, estamos dialogando y tenemos la certeza de que en breve vamos a consolidar esos acuerdos para que se asuman en esta ruta de dirigir en conjunto. No nos estamos convocando a asumirse, nos estamos convocando a asumirse en una dirigencia colegiada para efectos de que seamos en unidad una fuerza fuerte, guerrero, competitiva ante el próximo proceso. Desde luego que ya comenzamos el recorrido en el Estado, es permanente, no hemos dejado de encaminar el Estado de Guerrero. Y informarles que realizaremos nuestro primer congreso estatal en próximos días, pero además a la voz de ya, después del primero de noviembre vamos a iniciar las tomas de protestas de los órganos de dirección de los municipios. Ya tenemos programados más de una docena de estos eventos y desde luego implica esto que tengamos como prevención las medidas sanitarias y estamos sobre tiempo, porque también de manera paralela debemos de estar listos para presentar nuestras propuestas de representantes ante los órganos de las juntas distritales locales y federales y por ende respetar y conforme el calendario electoral establecido y presentar nuestras propuestas de registros correspondientes ante los órganos electorales. Es lo que estamos realizando y si me permites decirle al pueblo de Guerrero que no es que se esté viniendo un partido para ganar, más bien el PES tiene esa integración, virtud de que mucha gente confía en este proyecto y de muchos partidos. Se está conformando, pero lo más importante, una alianza estratégica con las familias de la sociedad guerreras. Es como se está consolidando el PES, no tenemos la menor de las dudas que habremos de situarnos como segunda o primera fuerza en el 2021 del Estado de Europa. Muchas gracias. Están siendo PRIistas de Hueso Colorado, ¿no? Sí, yo creo que PRIistas distinguidos. Recordemos que algunos partidos se formaron, se consolidaron haciendo decisiones de otros partidos. Yo no quisiera decir que en este caso del PSA hubo una singular fórmula, sino que de varios se está conformando y se está consolidando la sociedad. Gracias.